ahorita vengo mamá ahorita permíteme tantito por aquí por aquí no por aquí por aquí por aquí por aquí ah y con el que ustedes con ellos ahí está no se me levantan ahí está acércate más no te pude ahí está ya acércate más ahí está hay como 10 no se me levantan aquí sentada aquí en la arena vamos allá vamos para el agua esta buena el agua muchas ahí otra ahí también se lo llené gracias vamos a botar esta buena el agua nos vamos 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 y ¡Ey! ¿Salieron buenos o no? ¿Más o menos? ¿No? ¿Quieres más difícil? ¿No? Bueno, le tomé como 20 ¿Ven, mamá? ¿Va a bañar? ¿Va a bañar? ¿Va a bañar? Vamos, está buena la agua Vamos, ven ¿Tú solo vas a dejar aquí? Sí, aquí no pasa nada Venga, venga Venga Venga, papá Pero allí Ah, en el millo, para que me lo colgase en el espalda Ve, la deje, la deje, la deje, no le pare el bol a eso Usted venga Usted venga Usted venga Allá Venga, si usted se va a tomar una foto Usted, venga Pase po Pase, si se toma una foto allá 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 Sí, pegado o lo menos Ok Ok Ok, ya Vamos allá ¿Cuándo le tomo? ¿Aquí? ¿Aquí? Ahí ve, que se mire al lado Que se mire al lado Que se mire al lado Allá, ya está en la orilla En la orilla En la orilla En la orilla Va, vamos Ahí tomamos Está buena el agua, va Ya Ya lo tomó Ahí me lo echas a la cartera Va, va Ahí me lo echas a la cartera ¿Está? Toma, me con la orilla Doña No quiere tomar No, no quiere No, no quiere No, no quiere Ahí yo le voy, va Ahora las traje de un bañuario Ah, ¿ahora las traje de un bañuario aquí? ¿Dónde están? Míjate, ese espacio Aquí está ¿Dónde están? Por el lado, escuchado ¿No los van a bajar todos? Miren, para allá, ve Allá, donde las traje se va a bañar, se va a tirar de que ellos, miren señale allá, en la cámara allá se va a montar mi mamá y se va a tirar un clavado un clavado se va a echar para abajo para qué quieres tu teléfono para poner esto pero aquí hay mucho sol ahí tenemos que pasar por esa garita, mira, lo vamos a chequear ahí lo vamos a chequear, ¿ajá? por esa garita aquí ya pasan, mira sí, pero aquí estamos con nuestro abonador vamos a buscarle a dónde lo traemos y vamos a bañárselo vamos a ver, allá lo traemos ah, estamos hipotes en el carro aquí Jalio es, el marqueo es de 10 minutos, tío, aquí a la plaza ¿no es? ¿no es? ¿no es? es de 10 minutos Y ahí hagas el dinero, ahí te lajas el dinero. No, ahí hay dólares. Y su camisa, yo ya mero llegar allí de usted para que me diera una falta. Nosotros que ahí quedamos, más que el fuerte, ahora andamos. Rosar mis labios a los tuyos fue un sol. Por el sol, quítale aquí el sol. La rosa, te han traído su silla al trajo. No, acá. Quítate tranquilo.